Sin ti la vida no es igual que ayer Sin ti mis sueños no se harán verdad Sin ti, sin ti murió mi pobre corazón Mataste la quietud en mi interior Sin ti, sin ti, sin ti El cielo para mí se oscureció Sin ti, llegó el invierno frío con tu adiós Sin ti, sin ti la primavera no volvió Las aves no cantaron su canción Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti el mundo para mí se derrumbó Sin ti, sin ti el agua de los mares se secó Sin ti, sin ti mi amor ya no podré vivir Mi alma en el vacío se perdió Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti la primavera no volvió Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, sin ti el mundo para mí se derrumbó Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, sin ti mi amor ya no podré vivir Sin ti, sin ti mi amor ya no podré vivir Mi alma en el vacío se perdió Sin ti, sin ti